Hola amigos como están? Bienvenidos a tu canal. Hoy les traigo un blog. Un blog muy sencillito, muy rápido. Miren ahí está mi perrita. Ella es la Puggy. Amigos miren, la pared no ha querido estar lista. Han salido con esa pared tantas cosas. Este, pero ya, ya casi va, ahí ya compramos unas, unas cajas ahí en la Home Depot y otras más que están acá en el otro cuarto. Las metió mi esposo. Ay amigos. Yo ya estoy bien desesperada. Yo no sé si les pasa a ustedes amigos. No sé si les pasa a ustedes. Este, me voy a quitar los lentes por el brillo. Miren amigos, acabo de llegar de caminar. Ando, ando bien cansada. Y traigo todo esto sudado. Todo, todo sudado. Este, pero bien a gusto. Amigos, ay va un avión para variar. Miren amigos, no ha querido quedar esta, esta pared porque salieron un montón de cosas. Estaban, esa pared estaba como de la parte de abajo donde estaba la estufa, el, perdón, el, el lavatrastes. Había doble, perdón amigos. Miren, había doble pared y en, 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 en la pared del baño estaba la tubería de agua y en la pared del lado de acá, ahí estaba el drenaje de lo que es el, el, el drenaje del lavabo. Y este, y, o sea, hicieron doble pared, el drenaje del lavabo y el drenaje del lavatrastes. Entonces lo hicieron doble, pero es un cochinero. Y había, amigos, una fuga en el, en el, ahí sí se miraba, o hace mucho brillo, ¿no va? Este, en el drenaje del, del lavabo, en la parte de abajo, o sea, ya con el vitro piso y todo, abajo del vitro piso tenía una fuga de agua, amigos. Y esa fuga era desde hace 30 años, pero era una fuga de agua de lo que es el tubo del drenaje del, del desagüe del lavabo. O sea, no de agua que esté cada, ahí siempre. Entonces, por eso la casa no se, no se inundó por abajo, porque en realidad, pues esta casa estuvo mucho tiempo abandonada, estuvo mucho tiempo sin usarse y este, y las pocas veces que se usaba, pues normalmente, pues el lavabo se usaba en la mañana nada más y en la tarde. Entonces, el agua que caía del lavabo, pues no es como que esté de, de un agua, de un, de un agua que esté, del agua de la llave, pues que siempre está ahí. Entonces, pues eso, amigos, pero ya, ya, ya casi queda. Miren, les voy a mostrar para explicarles. Miren. Perdón, amigos, es que todavía ando un poquito enferma. Miren, esta es la pared. Aquí, aquí estaba, aquí estaba, aquí estaba, lo que es, miren, esta es la pared del baño, esta, y aquí había otra barda, otra barda. Entonces, en esta barda, todo lo que estaba aquí, de los, de los tubos y eso, estaba hasta acá. O sea, ¿cómo les diré? Pues estaban salidos hasta acá. Entonces, mi esposo lo que hizo fue quitar, escarbar, cortar todo y meterlo a la pared para que ya esta pared quedara así, plana. Y esto, efectivamente, no se pudo. Miren cómo está. Quién sabe cómo le haría. Entonces, aquí también, aquí ya puso, este estaba salido. Esta es la conexión que va al timbre, que ya no, que ya no lo quiero y yo ya no quiero eso. Y al techo, quién sabe qué maniobras hicieron, que hicieron toda esta conexión. Entonces, le dije a mi esposo que, bueno, mi esposo me dijo que le, le, le rajó aquí con la, con una cortadora. Y lo metió, lo metió, este, y no sé por qué lo hizo así, porque creo que si quitaba esto de aquí ya no había luz en, en, en unos, en unos enchufes de abajo. Pero miren, todo esto, este, se tiene que poner, entonces, esta pared, amigos, que están viendo ustedes ahí, esta pared, así, la vamos a poner, la vamos a poner con loseta. Mira, no es esa loseta, la que está aquí, la que está aquí, 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 no es esa, es otra. Esta la vamos a poner en la cocina, en la parte de arriba. Y así barata, amigos, porque no hay billete. Entonces, pues así les digo. Y bueno, amigos, pues aquí estamos, ya vieron cómo está allá, miren. Entonces, ya estoy como, no me quiero ni desesperar, porque, ah, ni voy a ganar nada. Y en esa pared, lo que, lo que vamos a poner, iba a ser un azulejo, ¿verdad? Vengan para acá. Les voy a, les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Miren, este es un cuarto, ay, donde tenemos ropa, más ropa, y 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 aquí es como de bodega, amigos. Sí, ya hace todo. Entonces, miren, este azulejo, o vitro, muro, es el que nosotros compramos. Hace muchos años compramos cuatro, cuatro cajas. Aquí hay seis, porque ayer fuimos a comprar dos al Home Depot, pero esta salió un poquito más clara que esta. Esta la compramos hace como, uff, hace como doce años, como diez años más o menos. Y este, y sí cambia el color un poquito, porque este es de otro stock, entonces, pero es el mismo estilo. Sí, entonces, esa, ahora que fuimos allá a la otra casa, le dije a mi esposo, vamos a traernos eso para ponerlo ahí en la pared. Y compramos una lámpara, aquí está, miren, amigos, esta lámpara. Ay, brilla tan bonito. Esta la compramos ahí en la Home Depot. Dice, la verdad que se mira bien bonito. Y me decía mi esposo, oye, ¿la ponemos? Le digo, no, le digo, no, no, se va a empolvar la casa, toda está llena de polvo, así que se va a empolvar. Y pues así está, amigos. Y bueno. Miren, amigos. Ayer, ahorita le subí un video hace ratito de, le subí un video de, de una salsita verde que hice. Entonces, ahorita voy a hacer, voy a hacer unos taquitos para que vean cómo hago, cómo, cómo ocupo esa salsita verde que está deliciosa, amigos, ¿eh? Ahorita se los muestro. Miren. Esta es la salsita verde que les digo. Esta. Esta la voy a hacer. Con unos taquitos dorados. Y, ah, ahorita les voy a mostrar. Es como el caldito. Y con crema y quesito y así bien rico. Miren, amigos, aquí tengo el pollo, el puré de papa y aquí están las tortillas ya bien calientitas para que no se quiebren. Y ahí tengo el sartén ya con el aceite. Y vamos, voy a ver si puedo grabarlas. Miren, yo lo voy a hacer así, de doble tortilla. Así. Y le voy a poner poquito pollito. Son flautitas. Estas llevan poquito pollo nada más. Y como a mí me gusta con papa, le voy a poner poquito puré de papa aquí. Y la voy a enrollar. Ahí están, amigos, mira. Queda bien largo el taquito. A mí me quedó muy grueso, pero normalmente son muy delgaditos los taquitos, ok. Y aquí puse a calentar poquita salsa, salsa verde para los taquitos. Aquí los estoy friendo, miren, amigos. Y puse agüita para mi café. Aquí ya tengo todo listo, preparado, nomás para echarle el agua. Le eche café, leche. No pinta mucho la leche porque en realidad es esta. O sea, casi, casi como, nomás para hacerse tontito uno. Pero bueno. Amigos, voy a aprovechar para darles las gracias a todas esas personas que se están suscribiendo al canal. Me ayudan mucho. Ahí van. Ya me faltan bien poquitos para llegar a mis mil suscriptores. Y este, donde estoy batallando son con las horas, amigos. Me faltan 900 y tantas horas, 950 horas todavía. Me falta un montón. Pero, pues, yo sé que con la ayuda de ustedes, con una sola vez que reproduzcan mis videos, cada uno de mis videos, una sola vez, de principio a fin, me ayudan bastante, amigos, para poder llegar a monetizar. Y que este canal crezca y crezca y crezca y ser, pues, ahora sí que mostrarle un poquito más de mi vida diaria, mi vida cotidiana. Pues, pues, a lo mejor las salidas que tengamos y cosas así para ir creciendo. Pero créanme, amigos, tener un canal. Bueno, no sé, pero a mí se me ha hecho muy difícil en cuestión de, pues, como casi nadie lo ve. Y uno tiene que estar grabando, inventando cosas, o no inventando cosas, sino sí a la vida, a la vida que uno lleva. Entonces, sí es difícil, amigos, es difícil que el canal vaya, vaya creciendo lentamente y uno estarle invirtiendo. Entonces, pues, pues, yo siento como que, como que a veces me desespero, pero, pues, yo sé que es poco a poco todo. Entonces, pues, ahí les encargo, amigos, que, les encargo que vean mis videos de principio a fin. Y que, pues, si les gusta mi contenido, pues, se suscriban a mi canal, me ayuden, me digan, eh, en qué, dónde están, dónde viven. Y qué hacen ustedes, y así. Bueno, voy a servir las platitas que ya están. Y aquí están, miren, amigos, qué grande estás. ¿Hace cuenta dos? Ahí puse tres, a ver si me los acabo. No creo, pero. Miren. Voy a, voy a echarle la cremita, la salsita. Estos van así. Y le ponemos un poquito de crema. Y es a qué gusto, lo que ustedes quieran. Un poquito de queso. Todo lo tiro. Todo lo tiro. Y para darle un toquecito de frescura. Un poquito de cilantro. Pueden ponerle cebolla si gustan. Y así. Ahí está, miren, amigos. Y quedan bien crocantitos. Están muy buenos. Y esto ya, pues, así queda. Se remoja. Miren. Es una buena comida. Muy saludable también. De repente grasos es, ¿verdad, amigos? Entonces, ahí está, miren. A ver, vamos a probarlo. Está muy buena esta salsa, amigos, ¿eh? Si ustedes la quieren para enchiladas, chilaquiles, las enchiladas suizas, pues, obviamente saben muy buenas. Entonces, vamos a ir para acá. A ver, vamos a ir para acá. Aquí está, amigos. Nos vamos a venir para acá. Ay, estos lentes que reflejan toda la luz. Es que aquí hay una ventana. Amigos, gracias a todos esos personajes que se suscriben a mi canal. De verdad, está un poquito chueco el tono. Este. No saben dónde los tengo subidos aquí. Este. Ya quiero ver esa pared de ahí ya. Ya lista. Y en esta parte de aquí de arriba de lo que es el techo. Ya les enseñé la lámpara. Yo me quedé enamorada de esa lámpara. Me encantó. Porque despide una luz muy, muy bonita. Es ambiental. Entonces. Ay, amigos, perdón que los tenga así. Pero todo esto está bien sudado. Bueno, amigos, miren. Lo que es la salsita está muy buena. Y en combinación con lo que es la tortilla. La papa, el pollito. Está muy buena, amigos. Muchos se preguntarán por qué. Miren. Aquí cobran bien caro la mano de obra. Y aparte de eso. Hay mucha gente que no quiere trabajar, amigos. Me parezco el silvestre con eso. Al gatito. Aquí tengo mi café también. Aquí hay mucha gente que no quiere trabajar. A veces hay trabajo, pero no. No sé. Como que quieren. Que todo se les salga fácil. No sé si a ustedes les ha pasado. Que tienen para dar trabajo. Para alguien. Este. Que andan buscando. Y hay. Pero no quieren. No vienen. Dicen van a hacer un presupuesto. Vamos a ir. Nunca vienen. Entonces. Pero me viene un avión. Lo voy a cortar. Y es que pasan cada rato. Amigos. Pues no voy a hacer más largo de ese video. Ni más aburrido. Este. Voy a desayunar. Aquí está todavía. Y pues muchas gracias. Gracias. Y les mando muchas bendiciones a todos en sus hogares. Y espero que nunca les falte un plato de comida en su mesa. Jamás. Nunca. Aunque sean frijolitos. De hecho hoy me toca poner frijoles. Yo pongo frijoles cuatro kilos. En una olla grande. Voy a ver si se los grabo. Este. Y. Aunque sean frijolitos. Pero uno debe de dar gracias a Dios. De que tengamos eso. Esa comida. En casa. A veces hay. A veces hay más. A veces no hay nada. Bueno. Entre comillas. Hay frijolitos. Tortillas. Este. Arrocito. Lentejas. Uy. Yo voy a hacer unas lentejas riquísimas. Me encantan. Y también las voy a grabar. Y pues bueno amigos. Muchísimas gracias. Te pido por favor. Ya te lo dije. Si puedes reproducir mis videos. De principio a fin. Una vez que lo hagas. Una sola vez que lo hagas. En cada uno de mis videos. De principio a fin. Me vas a ayudar un montón. Un montón. De verdad. Para llegar a mis horas. Y poder. Hacer que este canal pueda monetizar. Y poder brindarles un poquito más. Pues de calidad a todos. Después me quiero comprar otro teléfono. Para poder grabar. Y así. Entonces amigo. Muchas gracias. Les mando. Millones de bendiciones. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Hasta el siguiente vlog. Ok. Bye. Bye.